La Casa de Pilatos es una importante casona limeña que durante muchos años funcionó como la sede oficial del Tribunal Constitucional. Hoy viajaremos en el tiempo para conocer su historia. El recinto ubicado en el Girón Ancash 390 en Lima Cercado, frente a la Basílica de San Francisco, resalta nivel arquitectónico por la portada y patio que posee, únicos en su estilo y que en la actualidad conservan su diseño original. El sacerdote Ruiz Portillo, superior de los jesuitas, fue quien delineó los planos a solicitud de su amigo, el acaudalado mercader español Diego de Esquivel, primer dueño de la casona. El origen del nombre de la casona, conocida como la Casa Pilatos, aún no está del todo esclarecido. Pero sobre la base de datos históricos y los escritos del escritor peruano Ricardo Palma, se puede afirmar que ésta se construyó en las postrimerías del año 1590, bajo el reinado en España de Don Felipe II. En los escritos también se relata que, hasta 1636, la casa sirvió de posada y lonja a mineros y comerciantes portugueses. Sin embargo, lo más interesante de su relato apunta a lo siguiente. Cuenta la historia que por agosto de 1635, y cuando la casa estaba arrendada por comerciantes y mineros portugueses, pasó por ella un viernes a medianoche. Cierto mozo Truang, que llevaba alcoholizados los aposentos de la cabeza, y que rumpió en la casa en búsqueda de Jarana, lo que encontró, en las palabras de Ricardo Palma, resulta insólito. Vio sentado a uno de los hombres más acaudalados de la ciudad, el portugués D. Manuel Bautista Pérez, y hasta 100 compatriotas de este en escaños, escuchando con reverente silencio el discurso que les dirigía Pérez. Frente al docel, y entre baldones de cera, había un hermoso crucifijo de tamaño natural. Cuando terminó de hablar Pérez, todos los circunstantes menos este, fueron por riguroso turno levantándose del asiento, avanzaron hacia el Cristo, y descargaron sobre él un fuerte ramalazo. Pérez, como Pilatos, autorizaba con su impasible presencia el escarnecedor castigo. El joven criollo no quiso ver más profanaciones, y salió raudamente hacia la sede de la Santa Inquisición, para dar aviso de lo que había observado. Al judío portugués Manuel Bautista Pérez, le pusieron los católicos limeños el apodo de Pilatos, quien fue acusado y finalmente asesinado por el Tribunal de la Inquisición, por llevar a cabo ceremonias profanas con imágenes sagradas. Una versión menos impactante y asiaga sobre el origen del nombre, afirma que la casona tomó el nombre de Casa de Pilatos, probablemente por la similitud del edificio con el homónimo ubicado en Sevilla, España, o por una vieja tradición de Don Ricardo Palma. A lo largo de la historia, la casona ha sido ocupada por diversas familias de la aristocracia limeña, hasta que el Estado peruano la compró durante el segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Fue sede de la Casa de la Cultura, predecesor del Instituto Nacional de Cultura durante el gobierno militar de Ricardo Pérez Godoy. Pero fue en 1996, gracias a las gestiones del presidente del Tribunal Constitucional, Ricardo Núguen López Chávez, y de la magistrada Delia Reboredo Marzano, que el entonces Instituto Nacional de Cultura, sede la Casa Pilatos para convertirla en la sede operativa del máximo órgano constitucional. Sus paredes han sido testigos de sentencias, de liberaciones y del trabajo de cientos de hombres y mujeres comprometidos con la defensa de los derechos constitucionales de peruanas y peruanos. La Casa de Pilatos, al ubicarse en el Centro Histórico de Lima, es patrimonio de la humanidad y atesora gran parte de la historia constitucional de nuestro país.